Esta Sansa con su collar es abrido recién puesto porque ha tenido la osadía de tocarse un punto. Mírame, no quiero mirar, mírame. Ella dirá, no ríais de mí, mira aquí. Entonces en muchas ocasiones lo necesitan, pero este collar no le afecta a ella mucho para moverse ni nada, ¿sabes? Es que es guapa. Sí, este no es igual que el otro, el otro es rígido, pero que con este saltan y todo. Como no lleva la pantalla hacia los lados, no le quita la visión lateral. Y es que Sansa se ha tocado un poquito. No es un castigo, tú tómatelo, tómatelo, mire. No quiere mirar. No quiere mirar el vídeo. Estoy enfadada. ¿Es cansada? Totalmente. Estoy muy enfadada. Bueno, pues ya está. Ya está, ya está, no te voy a hacer nada. Pobrecita mi niña. Tiene algo usted que decir a cámara. Nada, muy bien.